¿Qué onda, chamacos? Pues ya estamos acá descargando en Tampa, Texas, y vamos a comer. Trago choricito con huevo y vamos a calentar choricito con huevo. ¡Arián, más llegó la hora de la comida! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, mana! ¡Ay, mana! La peli se trata, porque ya no está. ¡Ay, empezó una descargadora! Esta de Chibi, chicos, de aquí, de Tampa, está buena. Llegamos, entonces llegas, entregas papeles, te firman, te dan una hoja y dicen, cuando se ponga a verte, ¡lárgatela aquí! ¡Nada de aquí! ¡Ya no te queremos! ¡Ay, maria! ¿Y ese filtro me veo raro, eh? ¡Me vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Me pongo filtro! ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ya están moviendo la cámara! ¡Chuta de guay! ¡Sí, me pongo el filtro, pero hay unas que ni con filtros tan bonitas! ¡Y yo con filtro y sin filtro soy bonita! ¡He dicho! ¡Cáusalo! ¡Me vale! ¡Whatever! ¡Tú, sí, sí, sí! ¡Tú que me estás explicando a mi madre! Bueno, es que estábamos, chavacos, hoy ando muy lunática, hoy ando muy lunática, porque como ando enferma, como me duele la espalda, ahorita no me aguanto ni yo sola. ¡Así! 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 ¡Van a querer! ¡Van a querer! ¡Churis, tomo guay! ¡Y el guay! ¡Y también! ¡Le traemos! ¡Tornillitas! ¡Vamos a tirar el teléfono! ¡Ya lo voy a calentar! ¡Ya lo voy a calentar! Entonces, como buena madre de casa, pues, aunque no se la crean acá arriba del troca, también tengo que dar comida. Es muy importante. ¿Ya lo están descargando ustedes? Es que fíjense, como que este HIV no sé si es nuevo o lo están haciendo, pero no hay tráfico de trocas, eh. O tiene una mejor organización. O tiene una mejor organización. La verdad, está súper, súper cute. Muy bien. Porque los que han descargado un HIV saben que la HIV tiene la fama de que... Pues, tardan un frío. Y a mí me ha tocado durar muchísimo en estas tiendas. Este es un distribuidor. Un distribuidor. A sus tiendas. Aquí vienen los camiones de ellos y se llevan la mercancía y se la llevan a su HIV. Más cerquitos de su casa que ustedes. Bueno. Ahorita vamos a poner a calentar... ¡Ay! ¡Si me la cae! ¡Ay, mi espalda! Me hace unas sentinas. ¡Basta! ¡De 4.3! ¡Mantan 4.3! Yo voy a comer con los estados. ¡Ay, qué rico! Miren. 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 Y vamos a calentarla. Miren. Miren. La mesa. Miren. Tenga, señor Martín. Tenga, señor Martín. ¿Qué tal? Ok. Y le doy algunos sumarios. Y también es su marido. Los chamacas. Tienen caliento lo mío y ahorita los duelen. Bueno, chicos. Ya calenté lo mío. Como ya no hay tortillas. Tienen tostaditas horneadas. Una. Vamos a comernos. El charrillo. Eche el aire porque está caliente Maravillito para todos Cuídense mucho que Dios me los bendiga Siempre, hoy, llenen, siempre Ya saben que mis deseos son los mejores del mundo mundial Si ustedes me desean el bien Yo se los retorno un millón de veces Y si ustedes salman Diez mil veces retornables No diez mil Un millón trescientos cincuenta mil Saludates, besitos para todos Bye